Muchos piensan que la Adidas Samba nacieron como zapatilla de fútbol sala, pero en realidad se diseñaron para jugar sobre hielo. Te lo cuento. Nos remontamos al año 1949, a los fríos campos de fútbol alemanes. La recién fundada marca Adidas está desarrollando su primera zapatilla de fútbol, enfocada a mejorar la adherencia sobre terreno nevado o con hielo. La primera versión es esta, nada que ver, que a nadie se le vaya a ocurrir ir a la nieve con las de ahora. Este primer prototipo es todo un éxito, y Adidasler, fundador de la marca, ve la oportunidad de presentarla en el Mundial de Brasil de 1950 bajo el nombre de Samba, para hacer un guiño al folclore brasileño. El éxito indiscutible del modelo se prolonga durante años, evolucionando década tras década y dejándose impronta la cultura pop y casual inglesa. Tenemos un vídeo sobre Adidas y la estética de Terras que lo explica al detalle. De hecho, la forma con la que la conocemos ahora es la versión de los años 90, cuando se hizo muy popular entre ciclistas urbanos y sobre todo skaters. Tanto que el modelo Signature de Denis Bucenich está inspirado directamente en la Samba. Si te gusta la Adidas Samba, acabamos de recibir un restock y nuevos colores en nuestra tienda de Madrid y en migranmercato.com.